...dándonos el apoyo, con el ingeniero Rafael Salazar, que está por aquí con nosotros, de la EGI también. Un aplauso para esa gente que ha puesto buena voluntad y apoyo para que este evento sea toda una realidad. Señoras y señores, llegamos al legado de esta gran figura histórica de nuestra música de Ingeniería. Yo no atrevo a decir que es muy amplio ese legado, porque va desde lo artístico a lo personal, a lo político, a lo social. Definitivamente, en la figura de Yoli Ventura, se consagra una figura muy diversa de lo que fue su ejercicio de la vida. El artista, el estudiante que se graduó de abogado, el diputado que nunca falló, aún teniendo compromisos internacionales, a una de las secciones de los compromisos del Congreso. Luego, síndico de la ciudad de Santo Domingo, siempre con un actitud de respeto a la honestidad y a la seguridad con que se manejó desde esa posición. Por eso, señores, esta noche definitivamente se dará con evidencia lo que es el legado del caballo Ventura. Y me atrevo a decir una expresión muy conocida por los dominicanos. De tal palo, tan astilla. De Yoli Ventura a Jandy Ventura. ¡Aplausos! 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 Mira cómo lleva ese cero, ¿no? ¡Está bien, está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Combo Show fue premiado en nueve ocasiones por la revista norteamericana Record World. El Combo Show fue premiado en nueve ocasiones por la revista norteamericana Record World. El Combo Show fue premiado en nueve ocasiones por la revista norteamericana Record World. El Combo Show fue premiado en nueve ocasiones por la revista norteamericana Record World. El Combo Show fue premiado en nueve ocasiones por la revista norteamericana Record World. O muchos consideraban como el lugar del merengue verde, otros lo llamaban la alegría del país, el merengue del siglo, la leyenda viva del merengue, la industria nacional de la alegría, el caballo mayor, el señor del merengue o el hijo del pueblo. Este es nuestro yo de aventura. 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 ¡Bam! 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 ¡Gracias! 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 Yo tengo una novia, vaya en Santa Lluela, me tiene enredado como una culebra, me tiene enredado como una culebra. Yo tengo una culebra, me tiene enredado como una culebra, me tiene enredado como una culebra, me tiene enredado como una culebra. La gente en el cabronal, déjense en el comienzo La gente en el cabronal, déjense en el comienzo De comienzo a la huevela, sin saber de qué murió De comienzo a la huevela, sin saber de qué murió Pero que se muere, se muere, se muere Abajo de la cama está el que mandó a la huevela Pero que mira cómo muere, se muere, se muere En el cabronal, déjense en el cabronal ¡Eh! 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 ¡Ay Mami, que bonito tus ojos! ¡Como yo tenía dos, yo los quiero mirar! ¡Ay, mamis! ¡Llevo lienzo a tus ojos! ¡Llevo lienzo a todos los piernas! ¡Ay, mamis! ¡Llevo lienzo a tus ojos! ¡Llevo lienzo a todos los piernas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!